Me pierdo el corazón, hay que estar acá, buena defensa de hacer cantar y ser mejor en la cocina de la pasión de la pasión de aquí y arriba el canario ¡Oye! 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 Está caliente El segundo parcial fue todo para Pitirre El segundo parcial todo para el equipo de Santurce Trolley El tercer parcial volvió a ser de Pitirre El cuarto parcial el equipo de Trolley Trató de remontar pero no pudo hacer mucho en esta ocasión Así que otra derrota para Trolley Tiene buen récord Pitirre Ahora mismo arranca, tienen pocos partidos en la temporada Ya que estaban de viaje El equipo, es casi todo el equipo de sub-20 Tuvieron una gran pero que gran temporada en sub-20 Terminando invisto toda la temporada regular Hasta los play-offs donde fueron eliminados en tres partidos Contra el equipo de ABB, vayamos Así que poniendo toda la carne en la sala del equipo de Pitirre Ya tienen, si no me equivoco, dos victorias, dos derrotas Tengo el extending por ahí Y el equipo de Trolley obviamente está dentro de play-off al momento Entran cinco por sesión Y entran el sexto de las tres sesiones Van a una lucha de todos contra todos Para sacar el número 16 de el ranking completo Así que gracias a todos, nos vemos la próxima semana Sigan la Liga de Lloren, sigan la Liga Intermedia Que está caliente, cada día se pone mucho mejor Y aquí Mr. Lancet siempre para cuando no puedan venir a la cancha Puedan ver el partido Así que gracias a todos, buenas noches Dios los bendiga